Una de las constantes que nosotros hemos encontrado en las revisiones que se han realizado a todas las áreas del gobierno estatal, pues es que por todos lados hay operaciones irregulares. De tal suerte que esto que nosotros acabamos apenas de dar cuenta a los medios de comunicación de la detención de este señor Enrique Tarín, pues es una todavía de muchos asuntos que tenemos por delante en contra de esta persona y en contra de muchas más. Gracias por ver el video.